Me preguntan mucho cómo conseguir dinero y aunque en realidad lo que se necesita es trabajar para tenerlo, podemos poner en práctica algunas estrategias para mejorar nuestra economía. En el libro Experts' Guides to 100 Things Everyone Show Now, guía para expertos de las 100 cosas que todos deben saber, hay una sección donde Donald Trump, el famoso multimillonario y magnate de los bienes raíces y que actualmente está mucho en boga, donde nos dan los siguientes tips para lograr ciertos objetivos. Saber lo que quieres y enfocarte a ello. Otro punto es ver cualquier conflicto como una oportunidad. Un punto más es no subestimar a tus compañeros, ser paciente, también tener perseverancia, mantenerte optimista sin importar la situación en la que estés, bajar la guardia para obtener lo que quieres, estar abierto a todos los cambios, confiar en tus instintos, ya que negociar es un arte y pues hay que verlo como tal, ¿no? En lo personal, estos consejos me han sido de gran utilidad, siempre intento aplicarlos y obtengo buenos resultados. No es que quiera convertirme en Donald Trump, claro, pero si lo intentas tú, escribe tus propósitos y qué tal si tomas uno que otro tip de aquí que te ayude y me explicas más o menos o me dices ahí en los comentarios qué tal te fue.